El gobierno nacional a través del Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación busca actualizar la marca País que representa a Paraguay ante el público nacional e internacional. Por ello lanzó el concurso enfocado a las personas creativas que colaborarán para el diseño del logo que finalmente identificará a nuestro país, explicó Alejandro Peralta Biersi, ministro del MITIC. ¿Y qué significa una marca País? Significa un ícono que nos representa nacional e internacionalmente, que nos identifica, que haga referencia a nuestras virtudes como país, que haga referencia a lo que puede ofrecer Paraguay al mundo, ¿verdad? Y bueno, es muy importante eso porque una marca es como una bandera, vamos a decir, nos tiene que llenar de orgullo, nos tiene que erizar la piel al verla. En esta oportunidad se busca reunir a todos los sectores para buscar la apropiación de la marca que permitirá reconocer a Paraguay y transmita la identidad local, añadió el titular del MITIC. Realmente nos concentramos en darle una participación a todos los sectores y en especial en este momento a los creativos, ¿verdad? Que aporten su conocimiento, su iniciativa y bueno, pero a partir de ahí también una vez seleccionada la marca tenemos que incorporarle a todos los sectores para que se apropien de la misma, la utilicen en sus elementos de comunicación y pueda ser un elemento que efectivamente los productos paraguayos o las iniciativas paraguayas o las ferias de esta marca nos represente muy bien internacionalmente. Así también, Peralta hizo énfasis a la importancia de la marca para que nuestro país tenga mayor presencia en el extranjero. El ícono es solamente una parte, ¿verdad? Después tiene todo un proyecto amplio de difusión internacional, de presencia en ferias, de un montón de iniciativas y de actividades que tiene este proyecto y que está bajo Rediex en el Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros como el MITIC lo que estamos colaborando en el proceso también de selección y por supuesto en la comunicación de la marca que va a ser fundamental. La marca país es una estrategia utilizada para potenciar la reputación de un país ante mercados internacionales, además de posicionar su identidad para el fortalecimiento del turismo, exportaciones e inversión extranjera.